Hola amigos, les saluda su amigo el Gato Aventurero. Los encontramos acá en la ciudad de Bel Air, así creo que se llama. Acá estamos sobre el, acá, sobre la Sepúlveda Boulevard, el 405 que corre a la par. Y aquí vamos a entrar a la ciudad de Bel Air. Miren, así es como está esta ciudad en esta tarde. Aquí hay mucho trabajo en esta hora. Estamos caminando en la calle que se llama Bel Air Road. Vamos a entrar a la ciudad de Bel Air. Vamos a entrar a la ciudad de Bel Air. Vamos a entrar a la ciudad de Bel Air. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.